Sintoniza TCS Noticias Radio. El Tribunal Supremo Electoral acordó abrir urnas del Congo en Santa Ana y de Zacatecoluca en La Paz para definir la elección del alcalde de ambos municipios, así como las del Departamento de San Vicente, donde gana ventaja por pocos votos a la coalición de Arena-PCN en la pugna por un diputado. A menos de dos meses que finalice el período de la actual legislatura, hay 14 reformas constitucionales pendientes de aprobación, cinco son ratificaciones. La gran pregunta es si los diputados tendrán tiempo para analizar eso y todo lo demás que está pendiente. Sobre los cambios que pretende hacer el presidente Sánchez Serén, analistas consultados esperan que si hay cambios de funcionarios, no se reemplacen con militantes del partido FMLN y que no haya una radicalización del gobierno en lo que resta del mandato. Y en noticias de violencia, sujetos desconocidos perpetraron anoche un cuádruple asesinato en la humilde vivienda de un cantón del municipio de Armenia, Sonsonate. Las víctimas son un hombre de 40 años y sus tres hijos, cuyas edades oscilaban entre 24 y 17 años. Y en Estados Unidos, la Casa Blanca reitera que no apoya un acuerdo de inmigración en el Congreso que incluye extender por tres años el programa migratorio DACA a los llamados Dreamers a cambio de los millonarios fondos para construir el muro fronterizo con México. Les informó Eva Velasco. TCS Noticias Radio.